Música suave, está mezclando Alejandro, Alejandro, el DJ, Revolution, Revolution He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo, y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz, no olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo construir Aunque todavía estás muy amable Aunque sin ti, puedo vivir Siente pasión Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya Si intentas que lo olvide en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla De arrancarla de mi mente Desde todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Hoy que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Inflacemos nuestras venas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas a besitos Juan Esteban y William Bastidas Los amores de Vanessa Escobar Alejandro, Alejandro Revolución Gracias a nuestro seguidor Por su total apoyo Por su total apoyo Yo no te enamoré Por enamorarte Lo juro Ni para abandonarte Al día siguiente No, yo no te besé Por besarte Por besarte Ni por aparentar Ante la gente Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Lo que sentías te amo yo Te daré la espalda con dolor Porque es triste ver que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice Cuando él dice ya no más Por la libertad Es lo mejor Así es que es tan deprimente Renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia Al corazón Recibiré tu bendición Es tan difícil De olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Ay, que mata Está bien, sabía que un día iba a pasar No pensé que tan pronto llegara el final Tu partida ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, lo sé, si no decide regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Alejandro Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida No es que saber por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Junto a desagradar Junto a desagradar el mundo No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvides amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí Alejandro Y aunque puse de mi parte para amarte No te importa que yo muera de recuerdos Muy difícil para mí el acostumbrarme Olvidarme de tus besos yo no puedo Imposible pero ya llegó el momento No puedo seguir luchando contra el bien Da tristeza que te vayas sin amarme Da vergüenza decir que fue un pasatiempo De tu amor Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo de ti Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo de ti Triste recuerdo de un dolor Y es por ti Y es por ti Aquellos tristes recuerdos que dejaste al partir Hoy me tienen confundido Que no me he dejado ni Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo de un dolor Y es por ti Y es por ti Llevo tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa Yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo Y cómo olvidarte Si siempre estás en mis pensamientos En sesión de mezclas En sesión de mezclas Alejandro Alejandro Revolución Revolución Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Me duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Hay una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David y Fernando López Y sus hermanitos Carlito Bastida y Eduardo Guerra En Paracay Para Paola y Jorge Pitú En la Villa de Buenos Aires ¡Adiós! ¡Adiós! Yo diera todo por tenerte Por despertar siempre juntico a ti Por ser el loco soñador Que esperas Que te haga feliz No tengas miedo vida mía Que solo amor del puro traigo yo Solo es que quieras Y hasta que tú quieras Tuyo seré yo Hoy mi anhelo es Amarte tanto como nunca nadie amé Estoy dispuesto y tengo ganas Ya lo puedes ver Nunca más seré Y justo casi como siempre lo fui ayer Todo por ti mi reina Por ti cambiaré Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y ticatí Hace tanto tiempo que me falta a mí ¡Ay! Una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo Soy una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto rato que me falta a mí ¡Ay! Una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú que me estás haciendo Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto tiempo que me falta a mí